Música ¡Carcelan! ¡Carcelan! ¡Marcelan! ¡Marcelan! No son tan padre, un advogado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, Marcella! ¡Venga, Marcella! ¡Venga, Marcella! ¡Venga, Marcella! ¡Este hueso ancho! ¡Venga, Marcella! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Riceta! ¡Vamos, Riceta! ¡Vamos, Riceta! ¡Que queridos ricos! Esa es la burquita Cálmate, cabrón! Cálmate, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 Í… ¡Vamos! ¡Acompaña! ¡Ya, gríñate! ¡Ya, gríñate! ¡Con comida! ¡Vamos! ¡Restégate! ¡Legre! ¡No le pongas respeto! ¡Otra! 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 ¡Con la de cuota quédate, Quilita! ¡Otra! ¡Otra! ¡No le pongas! ¡No le pongas! ¡No le pongas! ¡Otra! ¡No le pongas! ¡Otra! ¡No le pongas! ¡Ya los ojos en los cielos! ¡A Lo在! ¡No! ¡Se les de las ruas de Capug! ¡A L'Escan con las migas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!